Hoy ya está cumpliendo medio año, el 12,5% de su gobierno. Así que Mari, está con nosotros Marta Reale. Totalmente, para consultarle a ella, bueno, ¿qué pasa con la imagen del presidente de la nación aún cuando nos impactan sus medidas fuertemente? ¿Qué tal Marta? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar acá. Analista política de las más reconocidas de Mendoza, una de las más reconocidas del país, a decir verdad. Así que, gracias doblemente por haber venido a estar con nosotros. Bueno, primero que nada, ¿cómo están los números? ¿Qué dicen los números hoy en cuanto a la imagen del presidente? Y bueno, después desentrañemos, ¿por qué están esos números? Bien, en primer lugar, tiene todavía a seis meses de haber cumplido su mandato, tiene un nivel de adhesión muy alto aún, un 52,5% de imagen positiva a nivel nacional. Hay una, registramos este mes en el monitor de humor social que nosotros venimos haciendo con una frecuencia bimestral, este mes registramos una caída de tres puntos en la imagen positiva pero aún así está por encima del 50% y tiene un diferencial positivo muy interesante, digamos, para un gobierno que ha llevado a cabo un ajuste feroz. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en Mendoza el banque parece ser mayor? ¿Por qué el fenómeno acá tiene otro color desde el principio, desde antes de que ganara? Siempre volvió loco al mendocino y hoy eso se mantiene. ¿Cuál es la explicación que le encuentran? Bueno, sí, Mendoza es sin duda una de las provincias, junto con Córdoba, podríamos decir, y hoy creo que está un pequeño escaloncito más arriba que Córdoba, la provincia más libertaria del país si se quiere. Bueno, yo creo que primero a él expresa ideas que los mendocinos de alguna manera ya habían comprado. Primero, el tema de esa vocación por las cuentas públicas ordenadas, pensemos que ya en Mendoza la gente venía votando un gobierno que tenía una obsesión. Claro, exactamente, que es Cambia Mendoza y que tenía una obsesión con el tema del equilibrio fiscal. Recordemos que es algo que se viene llevando a cabo en Mendoza desde el primer gobierno de Cornejo, lo continuó Suárez y ahora lo profundiza Cornejo. Ahí, como en suerte, podríamos preguntar también, ¿y por qué al mendocino le gusta tanto cuidar las cuentas? ¿Por qué más que en otra provincia? Yo tengo otra inquietud, ¿es la más libertaria Mendoza o la más antica? Porque ya venía en contra del kirchnerismo mucho antes de la aparición de mi ley. Claro, sí, pero también la más libertaria porque pensemos que incluso en algunas otras provincias del país que eran antica a Juntos por el Cambio en la elección anterior les fue mejor que acá en Mendoza. Mendoza, mi ley ya fue un fenómeno en las PASO del año pasado. Entonces, en realidad lo que expresa mi ley es esa vocación, primero esas ideas de libertad, pensemos que Mendoza es la cuna de la libertad, y segundo, el orden, el orden fiscal que al mendocino tanto le gusta y que de alguna manera viene adhiriendo a esas posiciones de hace muchos años. ¿De puro conservadores que somos? ¿Somos amarretes que somos? De puro conservadores. Puede ser, ¿no? Somos conservadores. Al mendocino, de hecho, el peronismo que le gusta al mendocino siempre se dice es el perogancismo. Es ese peronismo bien de derecho, conservador, no cámpora. Y pensemos que, además, mi ley en términos ideológicos está muy corrido hacia la derecha y el mendocino es conservador también mayoritariamente en esos términos, ¿no? ¿Qué le molesta a la gente de mi ley? O sea, hagámonos un segundo de Mendoza. Yo soy argentino, estoy en mi casa, me golpea la puerta Marta Reales, que no va ella en persona, calculo. Cuando preguntás qué les molesta de mi ley, qué nos les gusta hasta acá, ¿qué te dicen? Lo que nos vemos, bueno, por supuesto hay algunas cosas que tienen que ver con las preocupaciones ciudadanas. En primer lugar, lo que observamos en este ranking de preocupaciones ciudadanas es que por primera vez después de muchísimos años no lidera la inflación este ranking, sino que ha sido desplazada por la pérdida del poder adquisitivo. O sea, les preocupa y les molesta que no les alcance el dinero para llegar al fin de mes. Y otro tema que está afectando muy fuerte, y eso sí es una de las señales de alerta a la que el gobierno de mi ley va a tener que prestar mucha atención en el empleo. Ha tenido un ascenso, digamos, en este ranking muy potente. ¿Cuánto tiempo durará este banque? Mirá, nosotros lo venimos consultando, así casi de manera obsesiva, cuánto tiempo pueden aguantar hasta que el programa económico de mi ley dé algún resultado y la gente le viene corriendo la valla. Es muy difícil decir, hacer una proyección, porque los datos, cuando preguntamos ¿podés esperar tres meses, seis meses, un año, más de un año, no podés esperar nada? Prácticamente se han mantenido constantes a lo largo de estos seis meses. Entonces, la conclusión que sacamos es, le corre la valla. ¿Por qué le corre la valla? Y la respuesta es, no se lo están haciendo a mi ley. En realidad, la gente, hay un deseo ferviente de una porción mayoritaria de la sociedad de cambiar de rumbo de ese estado, digamos, ineficiente y decadente que nos trajo hasta acá, hacia un crecimiento sostenido. Sí, el tipo plantea un horizonte. Hoy la situación no es buena porque yo me pregunto, ¿le corre la valla el que tiene trabajo o le corre la valla inclusive el que lo acaba de perder, por ejemplo? ¿Ese le corre la valla también a mi ley? El que lo acaban de llamar para decirle, che flaco, no te puedo dar más trabajo, te quedaste sin laburo. ¿Ese todavía lo banca también al presidente? Conozco algunos casos particulares de mileístas que se han quedado sin trabajo y lo siguen bancando. Pero eso es algo que vamos a profundizar ahora, en los próximos días vamos a introducirnos un poquito más en eso. Qué fuerte eso. Eso ya es como otra dimensión de respaldo. Sí, sí, absolutamente, porque uno piensa, bueno, estos meses fueron de luna de miel, ¿viste? El changui que te doy, pero ¿hasta cuándo? Es la pregunta que yo me venía haciendo, ¿hasta cuándo la gente aguanta? Yo creo que va a llegar un momento que mi ley va a tener que empezar a mostrar un poco más que este descenso de la inflación. Va a llegar un punto en que la sociedad va a naturalizar que la inflación es más baja, que ya no es un problema y va a tener que tener algunas respuestas en términos de reactivación y de generación de empleo, claramente. Definitivamente el bolsillo manda, o sea, a mí, háblame de inflación, no inflación, podrá adquisitivo, ponerle el nombre que quieras. Yo lo que quiero es que a fin de mes la plata me alcance para comprar la comida de mis hijos, para pagar los impuestos de los servicios básicos, lo que sea, digo. El bolsillo manda. El bolsillo manda. Y preguntamos, ¿cómo está tu situación económica respecto del año pasado? Si bien el porcentaje de los que se definen de manera negativa sigue siendo altísimo a nivel nacional, el 67%, descendió en estos seis meses de enero acá del 78% al 67%. Hay una mejora también en esa percepción. Marta, última de mi parte, le dejo el final a Marisol. Danos el podio de los más bancados. Después de mi ley, ¿quiénes son los más queridos? Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. ¿Sí? Exacto. ¿Y en la oposición? Y en la oposición, Kicillof, que tiene un 30%, no, tiene un 30% de imagen positiva, un altísimo rechazo, casi 68% si mal no recuerdo, pero dentro del espectro opositor es el mejor posicionado. ¿Y en este contexto cómo entra Cristina? Muy mal, también, con un nivel de rechazo muy malo, pero con un núcleo duro de no menos del 25%. Gracias. 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 Gracias.